Hola, hola, ¿qué tal? Todos chicos, 4 ideas de marketing efectivas el día de hoy, es decir, cómo pueden vender más. ¿Quién quiere vender más aquí? Bueno, déjame en los comentarios, 4 ideas de marketing. El libro de hoy se llama Ultimate Marketing Plan de Dan Kennedy, esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Para quien no me conoce, soy un loco que anda leyendo libros por todos lados, no mentira, que todos los días lea un libro y comparte con toda la gente, aquí a través de estas transmisiones, con todos los fans que tenemos por ahí, que ven todos los días, algunos dejan de verlo, otros vuelven a verlo, en fin. De eso se trata el Club de la Mente, de hacer ese reto de disciplina y compartirlo con todo el mundo. Hay 4 elementos que me llamaron mucho la atención de este libro de Ultimate Marketing Plan de este señor Dan Kennedy, uno de los grandes genios del marketing de todos los tiempos, la verdad, yo lo he seguido mucho, he aprendido mucho de Dan Kennedy, de copywriting, es decir, de redacción publicitaria, de marketing directamente, y he aprendido mucho, muchísimo, de qué tiene que ver el marketing con el dinero, porque muchísimas veces las empresas tienen un problema, y es que el marketing y el dinero no están relacionados, el marketing y las ganancias, y es un gran, gran, gran problema, porque literalmente, si tu negocio hace buen marketing y se posiciona y tal, pero no recibe ganancias, no sirve para nada. Al contrario, tú tienes que hacer un marketing que vaya directamente enfocado en las ganancias, para eso es una empresa, para poder presentar los productos y hacer servicios a los clientes, entregar productos, ¿sí? ¿Cuáles son estas 4 ideas que te van a hacer vender más y ganar más dinero? Primero, target, ¿a quién te estás dirigiendo? Tienes claro a quién te estás dirigiendo, porque de eso depende que sepas dar un mensaje adecuado, tener clarísimo a quién está llegando tu mensaje, será que sea hombres, será que sea mujeres, existen cientos de test, cientos de metodologías, para encontrar tu mercado objetivo, y el gran problema es que muchas personas, y lo he visto cientos de veces en talleres, en cursos online, en todos lados, que te dan la herramienta para poder vender más, para poder encontrar a tu mercado objetivo, y la mayoría de personas dicen, bueno, ¿quién es tu mercado? ¿Hombres o mujeres de 15 a 30 años? Y la gente lo pasa por superficial, y dice, no, pues es todo el mundo, todo el mundo es mi mercado, y luego de que le preguntan, dice esta persona, bueno, pues sí, estaría bien solo hombres de 15 a 30 años, y ya, con eso se queda. Ahora, la pregunta real aquí, es que tú debes investigar más al respecto de tu prospecto, al respecto de la gente a la cual estás ofreciendo tus productos y servicios, hablar directamente con todos tus prospectos, hablar directamente con todos tus clientes, para entender aquello que están buscando, y saber crear esos productos en base a las necesidades de tus clientes, por supuesto, observando tu competencia, creando cosas innovadoras, pero conociendo al mercado al cual te estás dirigiendo, primera idea para ganar más dinero, segunda idea para ganar más dinero, la propuesta, la propuesta que tú estás dando debe ser única, debe ser muy atractiva, y debes solucionar el problema que nadie más está solucionando en tu industria. Entonces, tu propuesta debe ser diferente, muy atractiva, y solucionar la problemática que nadie más está solucionando. Anota eso, tú ya estás solucionando algo que nadie más esté solucionando. Te voy a poner un ejemplo, nosotros para networkers, mucha gente tiene cursos de network marketing, nosotros no tenemos cursos de network marketing, tenemos un sistema de posicionamiento de marca, y un sistema de prospección automatizada para negocios de redes de mercadeo. ¿Alguien más está ofreciendo eso? Que yo sepa, no. Entonces, tenemos una propuesta que es muy atractiva para líderes y dueños de redes de mercadeo, porque nadie está ofreciendo un sistema de posicionamiento de marca, y un sistema de duplicación digital, literalmente. Un sistema de duplicación de que toda tu gente también va a tener el mismo sistema de prospección automatizada, usamos robots de Facebook, publicidad, etc. Exactamente lo mismo si hablamos de los empresarios por internet, los marketers que se llaman. Muchos marketers tienen a disposición cursos, herramientas, etc., para poder vender por internet y generar ingresos. Lo que nosotros estamos por hacer, de hecho, es una empresa completa, una compañía completa, que va a dar capacitación constante a los afiliados para que puedan promover todos nuestros productos. Y por otro lado, vamos a tener una plataforma completa en la cual vamos a tener una gama de productos de alta calidad y todo tipo de precios, un arcoíris de precios, de tal manera que estos afiliados estén en constante entrenamiento y tengan una plataforma de productos para promover. ¿Te das cuenta? Entonces, tu propuesta debe ser muy atractiva y solucionar todos aquellos problemas que la demás gente, las demás empresas, no están solucionando. Tú debes proveer, entonces, una tremenda solución para los demás y eso te va a ayudar a generar más ingresos. Propuesta número tres. Ayuda al boca a boca. Ayuda a que se viralice tu información. Grandes maneras de viralizar tu información es mediante la comedia, ya lo habíamos dicho, y el humor. Otro es mediante algo totalmente disruptivo. Hemos leído libros de eso. De hecho, un libro de Malcolm Gladwell, donde habla de esto. Comedia, algo totalmente disruptivo, algo totalmente innovador. La idea es que instes, que incites al boca a boca, que tu negocio haga que toda la gente hable de esto. Y la última herramienta que te va a hacer ganar más es maximizar la facturación por cliente. El reciclaje, le llamo yo. Si tú no tienes un negocio que tenga reciclaje, pues no vas a tener grandes ganancias. Un negocio de reciclaje es aquel que consigue un cliente y una vez que consigue un cliente, tiene un flujo para que ese cliente compre, 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 compre y vuelva aquí. Compre, 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 compre y vuelva aquí. Compre, 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 compre y vuelva aquí. Debes tener todo un ecosistema de productos, soluciones y servicios para que todo el mundo quiera regresar a tu negocio. Estas cuatro ideas de marketing te van a servir muchísimo, te van a hacer ganar muchísimo dinero. Déjame tus comentarios, anótalas, entender tu mercado, tener una propuesta atractiva y única, tener un boca a boca constante y maximizar tu facturación. Analízalo en tu negocio, sabes si lo estás haciendo o no lo estás haciendo. Yo lo hago todos los días, mejorar cada día. Ojalá tú también lo estés haciendo porque eso te va a hacer ganar mucho, mucho más dinero. Esto es Club La Mente, mil libros en mil días. Cada día información fundamental para tu negocio y para tu vida. Un abrazo, hasta la próxima.